suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado Xavi ayer después del ridículo contra el Girona y que a estas horas sigue dando mucho que hablar el egarense sigue viviendo en el mundo de yuppie vais a flipar muy importante vamos a escucharlo aquí hola Xavi buenas noches en directo para el carrusel de la serie moguts de ser cataluña escenificasteis en su momento en una rueda de prensa con el presidente tu continuidad de cara a la próxima temporada esta derrota hace que el objetivo de la segunda plaza que tú marcabas hace unos días ya no dependa de vosotros mi pregunta es claro ahora viendo la cara del presidente aquí fuera evidentemente era de preocupación rostro serio entenderías que se pudiera reabrir el debate sobre tu futuro y tu continuidad no 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 habrá no habrá no Elena Condis hola Xavi Elena Condis en tiempo de juego de la cadena coper crees que esta situación de regalar partidos de dominar un encuentro una hora y después desplomarse es reconducible sí totalmente claro claro que reconducible es un tema mental también es un tema de competir mejor son errores individuales que dependen también de darles más confianza lo intentamos preparamos muy bien los partidos situaciones puntuales de errores flagrantes que nos han marcado la temporada pienso que es el resumen porque la hora que hemos hecho para mí ha sido brillante para mí ha sido brillante lo que pasa que el resultado no te no te da para nada la razón evidentemente no y los últimos 20 minutos no hemos estado al nivel que requiere ser jugador y del barcelona es así es así fredo buenas tardes ministro de martínez radio estadio de acero te preocupa que se haga larga el de aquí al final de temporada y cómo explicas que los jugadores no tengan ese ánimo al final de de encerrar al rival como bajan los brazos que es quizás más preocupante más que perder la forma con la que cae al final el equipo no el equipo lo intenta hasta el final pero creo que hemos perdido el orden después evidentemente son golpes muy duros no cuando te ves tan tan superior al rival y en el marcador te está diciendo que vas perdiendo 4-2 pues no es fácil de digerir pero si hay que recuperar al equipo mentalmente y lo haremos hola mister que tal alejandro hola radiomarca hablas mucho del aspecto mental es el aspecto principal que hay que mejorar de cara a la próxima temporada de este equipo gracias muchas cosas competir mejor competir mejor si tienes el partido controlado en tus manos y así lo he vivido en muchas ocasiones en muchas ocasiones esta temporada sin ir más lejos los cuatro partidos de los dos rivales que están por encima nuestro nosotros hemos sido superiores pero no no se demuestra en el marcador por lo tanto son errores nuestros cuando tienes un partido controlado los dos del madrid los dos del girona y se te escapa pierdes los cuatro entonces hay que mejorar mucho hola buenas tardes el papel de radio nacional entiendes que el aficionado del del barça aparte decepcionado como toda la vez llega un momento este final de temporada que incluso usted está cabreado por por las circunstancias incluso por cómo se ha producido cómo se está produciendo este final de temporada si yo soy el primer cabreado lo entiendo yo antes que entrenador soy culé y siento este escudo y estoy cabreadísimo muy triste cabreadísimo pero tenemos que seguir son errores nuestros que hay que hay que corregir y minimizar esto es el resumen de esta temporada gaby sí hola carlos sanz del mundo de conmigo has hablado de la inmadurez entendido la inmadurez de algunos jugadores te referías a alguien concreto porque tienes jugadores como mundo gán como lewandowski que son gente con experiencia y cuando por ejemplo la falta de efectividad llegamos muy muy fácil al área son situaciones de tres contra dos de tres contra tres de dos contra uno de un último el último pase nos falta ser más contundentes en el en el área y en el área nuestro los dos últimos los goles son de no orientar despejes es así Xavi, buena tarde a todos, yo de Girona a Carcacés preguntarte bógicamente por el Girona en aquest cas tenint en compte que avui matemáticament part de la victòria s'ha classificat per la Champions de què em voldries fer d'aquest comentari si em permets una segona cosa el partit de l'Eric si m'ho pots valorar també de l'Eric ja vaig dir que és un futbolista capaç per mi de ser de ser planter del Barça per circumstàncies acabat jugant al Girona però per circumstàncies alienes el que jo que jo desitjava aquesta temporada després del Girona doncs temporada històrica felicitar-los a Mitxell a la direcció esportiva crec que han fet una feina extraordinària no i han fet un futbol molt molt bo per tant la noràbana Girona Bueno Nick Xavi, Jordi Blanco de Yespian ha hablado usted de que son errores puntuales en muchos partidos en varios no puede llegar a dar la sensación de que su mensaje no llega no cala bien en el vestuario no llega a todos los jugadores como debería llegar porque es evidente que la última media hora lo demuestra no sí sí el mensaje llega absolutamente la primera hora todo el mundo ha entendido lo que tenía que hacer pero situaciones de falta de concentración y de y de estos errores que nos están pasando factura durante toda la temporada pues es lo que hay que corregir y minimizar no puedo explicar nada más albert hola chavi hola albert arnández de televisión española me gustaría saber qué mensaje le mandarías a la afición que hoy ve como el equipo pierde la segunda posición con el Girona y el real madrid se proclama además campeón de liga y que como valores que los blancos afinar si crees que son los justos campeones de esta liga sí han sido los que más puntos han hecho y felicitar al al real madrid a partir de aquí nosotros a la afición decirles que nos vamos a dejar la vida y la piel para estos cuatro partidos y la temporada que viene para que estén orgullosos del del equipo y que podamos competir mucho mejor para para luchar por los títulos sí hola chavi aquí jordi gira de l'esport estás parlant de la història que s'estan repetint molts partits que jueu molt bé però els puntuals us condenen no sé si també et fa treure conclusions sobre que potser potser s'ha de fer una reestructuració més profunda la plantilla de l'any que ve bé ara doncs evidentment és temps de planificar la temporada següent quan s'acabi la temporada anem parlant amb deco amb el preci i veurem el que primer el que podem fer i després el que el que volem fer sí Xavi te voy a decir una cosa eres un mentiroso la palabra hombre te queda grande eres un meme de entrenador no tienes el nivel ni para entrenar al Murcia eres un prepotente que te crees más de lo que tú eres llevas tres años riéndote nuestras caras y tratándonos como tontos y tú dices que eres culé y llamas al Barça y al escudo y yo te digo ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora se acaba de confirmar esta brutal noticia para el Barça como sabemos después del ridículo de Xavi ayer contra Girona hubo un cabreo monumental de Jean Laporta pusieron una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que la cúpula del Barça encabezada por Jean Laporta ya le está buscando sustituto a Xavi el ridículo del Barça y el Montevideo fue la gota que colmó el vaso la misma fuente afirma que hubo ayer llamadas de Deco y Jean Laporta a varios entrenadores entre ellos Jürgen Klopp para entrenar al Barça la próxima temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias por esa Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos